En adhesión a lo que ha definido la CGT Nacional y por supuesto nuestra Federación, hemos hecho la convocatoria a la medida de fuerza sin asistencia al lugar de trabajo el próximo lunes 25, atendiendo la realidad que está viviendo el país y cada vez es más dura con respecto a lo que tiene que ver con los trabajadores y con todo el sector informal en general, porque es el ajuste que nos está afectando, es la reforma previsional que se agudiza, los tarifazos, la paritaria que en definitiva no fue la correcta. Nosotros hemos logrado como no docentes hacer un cierre de paritaria que al día de hoy sigue siendo óptima, al día de hoy y nadie sabe exactamente cuánto más puede durar eso. Esta medida de fuerza nos unimos, nos sumamos y esperamos también como sindicato y esperamos como Federación que continúe con un conjunto de medidas que le impidan a este Gobierno Nacional continuar con el camino económico que ha decidido seguir. Lo que uno espera como sindicato particularmente es que la CGT no se entregue, que esté a la altura de las circunstancias y que enfrente la situación como tiene que enfrentarla y como esté esperando el país que la enfrente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!